Toca mi puerta A favor de tu destino Y es por eso que te digo Que tú y yo haremos caminos Te pido Si vas a perder, si vas a ganar Si quieres soñar, cuenta conmigo Siempre voy a estar en aquel lugar Donde nos quisimos Si quieres reír, si quieres llorar Si vas a cantar, hazlo conmigo Yo te abrigaré Si hay frío Si hay frío Si hay frío Cuando te quiebres del dolor Ahí estaré por ti, mi amor Esa montaña moveré Cuando tú tengas poca fe Sé que el tiempo soplará A favor de tu destino Y es por eso que te digo Que tú y yo haremos caminos Te pido Si vas a perder, si vas a ganar Si quieres soñar, cuenta conmigo Siempre voy a estar en aquel lugar Donde nos quisimos Si quieres reír, si quieres llorar Si vas a cantar, hazlo conmigo Yo te abrigar, yo te abrigaré Si hay frío Si te equivocas, aprenderás del desafío No, toque a mi pecho Siente la paz Siente la paz de mis latidos Si vas a perder, si vas a ganar Si quieres soñar, cuenta conmigo Siempre voy a estar en aquel lugar Donde nos quisimos Si quieres reír, si quieres llorar Si vas a cantar, hazla conmigo Yo te abrigaré Yo te abrigaré Si hay frío Yo te abrigaré Si hay frío Si hay frío Si hay frío Si hay frío No, come lo No, pero la va Vamos a psiquiatr Gracias, chicos